Hay que hacerlo Vámonos Ok, so Como está pelón Voy a tener frío Aquí tenemos poquita ropa No tenemos ropa para veros O vamos a usar mi ropa Si tiene, pero no las hayas Ok, aquí no más Ay, las chichis afuera Ok, aquí no más Le ponemos Uy, sorry Ok, aquí no más Vamos a ver Aquí está Yes Más o menos Aquí está Aquí está Y ahora aquí está Up Manta Luffy Luffy Let's see how you look Boom ¡Hola, mamá! ¡Mira, es maravilloso! ¡Pues ahí están mis!